¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de regreso y estamos en la interlínea semanal que estamos transmitiendo además por Periscope también, el Periscope de Fernando Velázquez, que tu identificación ahí es. Fernando V y un bajo en X. Muy bien, bueno, nos acompaña además de Fernando Velázquez, Javier Bravo y un gusto tener aquí a Giovanna Rocha, activista de género, académica, ahora también regidora en el Ayuntamiento de Guanajuato, entre otras cosas. Gracias, me da mucho gusto estar de nuevo por aquí con ustedes. Y sobre todo te invitamos Giovanna porque volvió a ponerse en la línea del debate público el tema de los derechos de las mujeres, pero en una tesitura que pareciera más delicada que otros casos en el pasado, por el papel de algunas instituciones públicas. Cuando hay tan graves rezagos en la cultura en general de equidad de género, de respeto a los derechos de las mujeres, resulta preocupante que también el discurso que viene de las propias instituciones se mantenga rezagado, como era todo en este país y no esté a la vanguardia, como quisiera uno ver a instituciones como la Universidad de Guanajuato. Por una parte, que es el caso del profesor Julio César Cala y una becaria que trabajaba con él, que hemos estado exponiendo ampliamente. Pero por otra parte, en el caso del regidor del Ayuntamiento de Guanajuato, Julio César García Sánchez y su pareja sentimental, en este momento ya expareja, vienen a resaltar otros temas. Un partido político que tampoco es capaz de pronunciarse sobre el tema, no obstante ser un partido de izquierda que asumiría… En otros estados, no aquí, ha protagonizado luchas importantes con el tema, ¿no? Claro, aquí mismo en su discurso público lo ha hecho en ocasiones. Pero por otro lado, lo que hoy fue la nota del día, que es otra vez el tema de que el discurso en torno a que Guanajuato ha avanzado mucho en estos últimos dos o tres años, porque se han transversalizado políticas públicas en las instituciones, pues vuelve a quedar en evidencia que no hay tal, o que se avanza y se retrocede, se da un paso adelante y dos atrás, por la actuación del Ministerio Público de nuevo, en este caso, revictimizando a esta joven, ¿no? Un poco situado el panorama, no sé si le damos la palabra a Joana para empezar, ¿no? Mira, les agradezco mucho el espacio. Finalmente creo que estos dos casos están evidenciando algo que ya se venía discutiendo. Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, tendríamos que pluralizarla. Habíamos resuelto o se había intentado resolver el tema de visibilizar el tema en el Estado, pero pareciera que mientras se visibilizó para algunas instancias en gobierno del Estado, tanto gobiernos locales como el resto de las instituciones públicas, empezaron a ver el tema con frontera, pensando que nunca les iba a pasar, que nunca les iba a ocurrir, incluso habría que revisarlo. En la Universidad de Guanajuato, en su momento el Poder Legislativo, el Poder Judicial, algunos gobiernos locales, fueron parte de los llamados públicos del gobernador para una serie de firmas y convenios que ya vemos que no se traslada en nada, más que en una foto para hacer montón y decir todos estamos en la misma tesitura, pero que cuando son evidenciados... ¿Puestas políticas? Claro, discursivas, políticas. Digo, ya veo con cierta abrumación la cercanía del 8 de marzo, porque los discursos van a estar en boga, pero cuando hay jóvenes, como en este caso, o chicas, que como en este caso han hecho señalamientos muy puntuales, a las instituciones se les cae el discurso y tropiezan con ellas mismas diciendo, no lo tenemos, me cuesta trabajo creer que previamente nos hubieran percatado que no tenían ni protocolos, ni medidas, ni mecanismos de acceso. Digo, el caso que vemos de la joven universitaria da cuenta de un gran, gran, gran camino que debió recorrer y en ningún lado obtuvo respuesta, es decir, no hay ventanillas, no hay flujos. Por otro lado, decía la autoridad universitaria, no somos ministerio público, pero son una institución y debieron haber respondido ante la petición o la solicitud precisa de esta jovencita. No, no hay respuesta a este caso, pero es evidente que no hay ninguna tarea preventiva. No la hay. Por la carencia de mecanismos. Y lo saben que no la hay, esta es la cuestión real, saben que no lo hay, tan lo saben que cuánto han invertido en el tema. Vamos a ver, la universidad es una universidad que no tiene un solo, un departamento formal de estudios de género, las unidades hacen lo que pueden con académicas que han aportado o académicos... Por iniciativa casi personal. Por iniciativa personal, haciendo algunas coordinaciones con sociedad civil, pero de suyo saben que no es una actividad institucional, lo mismo ocurre en los gobiernos locales. Hoy el tema está en Guanajuato, pero si ocurriera en cualquier otro municipio, el argumento de no sabíamos que no lo teníamos o no lo tenemos, pero ya lo vamos a tener, marca una ausencia, una irresponsabilidad muy clara. Desde el año 2000 se vienen proponiendo que los gobiernos estatales y municipales tengamos protocolos de actuación y tengamos marco normativo donde desde el presidente municipal, los ayuntamientos y cualquier empleado se pueda contemplar en la no normatividad una sanción a un comportamiento que ya se sabe, no, no es privado, es de naturaleza pública. Sí, bueno, coincido completamente en este tema de que es inadmisible que en pleno 2016 se esté hablando o apenas estén elaborándose protocolos, lineamientos, tratar de implementar acciones políticas públicas en pro o para tratar de erradicar la violencia de género. A mí un punto que me llama mucho la atención es que la reacción, tanto en el caso del doctor Julio César Cala como en el caso de la violación de esta chava alumna del campus Irapuato-Salamanca, lo que más preocupa es cómo contener el impacto mediático o más bien que no se dé a conocer el caso, antes que atender a la víctima. O sea, en medio de la ausencia de protocolos parece que los invade un espasmo y luego, bueno, vamos a controlar esto, el control de daños hacia el exterior. La víctima queda en un segundo plano cuando primero debería abocarse una reacción enérgica controlada con estos protocolos que hacen falta, pero para darle o centrar el problema en la víctima, no en la imagen institucional, en este caso de la Universidad de Guanajuato. El único protocolo que se sigue hasta donde veo es el ocultamiento de la información. Esa es la actuación sistemática que tienen las instituciones. Yo lo pondría de esta manera. El caso de la Universidad de Guanajuato me parece una fotografía genial de qué es lo que sucede con las instituciones públicas en los temas de género. No tenían protocolos, vamos a ponerlo así. Es como la versión primigenia de las instituciones públicas. Increíblemente la vimos en la Universidad de Guanajuato, en este tratamiento de los géneros. El discurso de dientes para afuera. Lo catalogábamos en la columna del día de hoy, Candil de la calle, oscuridad de su casa. Geniales y expertos en opinar sobre el respeto a la mujer, en la equidad de género, la protección, la atención y la prevención de los casos de violencia. No se tienen protocolos establecidos, pero sí se tiene a alguien comisionado en el tema, que es algo que me parece una cuestión incluso ejemplar. Y es lo más contundente de lo que estamos hablando. La lógica con la que se actuó en el caso de Julio César Cala fue primero ocultamos la información, después tratamos de alguna manera de hacer un muro de contención. Sale el tema medios de comunicación y lo primero que hacemos pues es de alguna manera tratar de hacer un cálculo de crisis política, una cierta medición en el flujo de la información. Pero no solamente eso, yo creo que aquí hay algo importante y esta pues yo creo que se la voy a valer al diputado Ricardo Torres Origen. La jerarquía que tiene finalmente el rector sobre un subordinado en una actuación que finalmente trasgrede los reglamentos, ya no digamos de género, el código de ética, lógico. El rector lo que hace es hacer mutis. Finalmente se confunden las versiones que si sabía o no sabía del caso cuando ocurrió. En cualquiera de los dos casos es gravísimo. Si no lo sabe porque es un subordinado directo, es su hombre de confianza. Y segundo, si se lo ocultaron, pues todavía peor porque se está sonlapando dos cosas, el acto y el ocultamiento. Entonces creo que todo este conglomerado de faltas, de alguna manera era lo que estábamos viviendo en cada ministerio público del Estado. Y en este momento y a estas alturas y con todo lo que hemos pasado en estos tres años de gobierno, parece ser, como dicen, no resulta, no hay una actuación. ¿Por qué? Porque existen los protocolos, pero no hemos logrado cambiar el chip. Y esa es la tarea que me parece no han visualizado. Están muy débiles los protocolos en relación a una normatividad. Es decir, lo podemos ver en los ministerios públicos. Alguna vez revisé los protocolos que obligadamente, porque habremos de decirlo, no hay otra forma de explicarlo, obligadamente se tuvieron que presentar derivado de las recomendaciones con motivo de la alerta de género. Y ver los protocolos resulta ver una realidad que no se vive en los ministerios públicos. Los protocolos tendrían que tomar vida a través de personal preparado para ello, tendrían que tomar vida a partir de sanciones en caso de incumplimiento. No lo hay. La ley de servidores públicos ha sido intocada. La capacitación. La capacitación, sanciones, seguimiento, no lo hay. Por eso yo lo refería hace unos días. El procurador se siente tranquilo con lo realizado hasta ahora. Pero es que no ha ido a tierra. Porque salvó una crisis política nada más. Nada más. No porque hayan cambiado la forma de pensar. Sí, claro. Pero lo estamos viendo que yo creo que esto es sintomático. Es parte de una sociedad donde parece que hay una alianza entre los poderes públicos para proteger y promover la impunidad. Al final me queda muy mal sabor de boca, muy mal sabor de boca porque lo que vimos en la reacción de la universidad fueron una serie de descalificaciones, una promesa, una promesa de unos protocolos, pero la acción de la universidad sin duda demanda más. Ya ni siquiera es un tema de protocolos nada más. Es una reacción de oficio. Claro, tienen un problema al interior porque me daba cuenta en los comentarios a raíz de la nota, caray, un sinnúmero de denuncias anónimas y la preocupante normalización de varia gente que decía siempre ha sido así en la universidad. ¿De qué se espantan? ¿De qué se espantan? ¿Qué pasa ahora? La criminalización contra la denunciante, pero en el fondo el sinsabor de decir ¿para qué denuncias? Si yo en su momento no denuncié. Ahí hay un problema y yo creo que la salida de los protocolos resulta ligera para el tamaño del problema. Se va a requerir una acción mayor. No tapa el agujero. Claro. Una acción mayor ya sería tiempo que la universidad tuviera formalizado un departamento de género. No a una persona. No a una persona que también me parece... Sin recursos. Sin recursos, sin estructura. Que además de eso hace otras cosas. Claro. No hace única chamba. Pero es parte del mensaje. En el caso de Rosalba Vázquez y ahora de Cirila. Rosalba estuvo siempre en el limbo. Habremos de reconocerlo. Cirila de la PIDO es otro. Cervera. 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 Sí, estuvo en el limbo haciendo un esfuerzo importante con varias académicas, pero en el vilo. Porque no había esa institucionalidad para las acciones. Lo que te habla de un rechazo sistemático al tema. Yo hubiera esperado y lo sigo esperando. Bueno, la respuesta no solamente tiene que ser protocolos, porque entonces se están catalogando como gripa lo que es una neumonía. El problema lo tienen más a fondo. Y bueno, podemos empezar en casa también. Los protocolos además tendrían que ser ejercitados a lo largo del tiempo, puestos a prueba. Ver hasta dónde dan de sí. Ser flexibles para ser mejorados, modificados. En lo que vimos en el caso de Julio César García Sánchez, el regidor del PRD en Guanajuato, no hubo ninguna aplicación por lo que relata la víctima. Le pasó igual que en su momento le pasó a Lucero. Antes de que empezara todo este debate, las preguntas de que tú qué le hiciste, qué esperas de esto, vamos a un proceso de mediación. Ahí ningún protocolo fue aplicado. Entonces, ¿qué podemos esperar de cosas que están congeladas en un archivero y que fueron nada más para salvar el paso y ser sancionadas por el Instituto Nacional de las Mujeres o la CONAVIM? Y decir, ah, qué bien están, muy bien. Si nadie va a supervisar después lo que está pasando. Se corre el mismo riesgo en la Universidad de Guanajuato, que en un evento en marzo, el 8 de marzo, anuncia aquí están los protocolos, cumplimos con nuestra promesa. Y luego a otra cosa, muchachos, ¿no? Sí, pero adelante, Fer. Precisamente, específicamente ese punto de proponer la mediación entre la víctima y el agresor, llama la atención porque en el 2013, si no mal recuerdo, se impulsó una reforma al Código de Procedimientos Penales para que en los casos de violencia intrafamiliar o donde el agresor tenga alguna relación con la víctima, precisamente la conciliación no esté permitida. Y en este caso, se me está pasando el nombre de la chica que atendió a la expareja del regidor, le ofrecieron la conciliación de, oye, vamos a llegar a un convenio... La gente del Ministerio Público, sí. Exactamente, vamos a llegar a un convenio con él y si no lo cumple, bueno, ya abrimos una investigación. Pero se me hace increíble y creo que también obedece en cierta parte que desde la cabeza del gobierno del Estado están muy cómodos con un discurso de decir la violencia contra la mujer es algo cultural, arraigado durante muchos siglos. Y bueno, los padres de familia deben decirle a sus hijos que no les peguen a las niñas y que en las escuelas también y en el ámbito profesional. Yo creo que esa no es una respuesta ad hoc al tamaño del problema que tiene Guanajuato. El gobernador ya cerró el tema, o sea, si tú preguntas en este momento a Miguel Márquez qué opina de esta situación, él dice, estamos avanzando. Incluso ofreció la ayuda del Instituto de la Mujer Guanajuatense para que construyan los protocolos en la Universidad de Guanajuato. Entonces, es una... El que no ha habido un pronunciamiento de la recién designada titular del Instituto. No, desde que fue nombrada está en el silencio. Para él es asunto arreglado, para él es un asunto que ya está completamente solucionado, ya establecieron los protocolos, ya hicimos un convenio con la ONU, la Procuraduría ya está controlando y sabe perfectamente, bueno, está muy bien, es una letra enunciativa, una letra muerta. Yo insistiría más que el trabajo y la capacitación que incluso él contrató para precisamente estos temas, que lo hizo supuestamente para sensibilizar a los funcionarios de primer nivel, pues bueno, no ha permeado. Y yo creo que ahí es donde está la ausencia. Esta insistencia de llegar a la mediación habla de cómo están dimensionando el problema de género en los ministerios públicos, habla de la lógica. Es un problema marital, es un problema marital. Pues es que si no haces el quehacer, ¿cómo no quieres que te pegue, hombre? A ver, vamos a hablarle al marido para que venga ahí. Lo que pasa es que de eso estábamos hablando hace 3, 4 años y luego se vino todo esto donde tomaron cursos con Marta Lama, se armó un gran debate, se formó un consejo y después de todo eso un poco regresamos a lo mismo. Se regresó el reloj, ¿eh? Porque no hay trabajo de fondo. Y otra vez se vuelve a abrir el debate. O sea, ¿cuántas feminicidas están en la cárcel? Pero fíjense, algo que también me parece muy sintomático y aquí habría de reconocer el trabajo que hace Zona Franca, es muy grave el silencio de los medios. Zona Franca se ha convertido en el único medio que ha dado continuidad a un debate que mientras para el gobernador ya terminó, para el gobernador y para varios, porque hoy lo acompañan en la opacidad y en la omisión varios actores locales y directivos de otras instituciones. Y veo con preocupación que podemos leer otros medios, la gran mayoría de los medios, y leemos otro Guanajuato, ¿eh? No leemos esto. Zona Franca se está convirtiendo en el único medio que le ha dado seguimiento y esto no me parece que sea una casualidad. Sí me atrevo a aseverar que hay una intervención por parte del gobierno que parte del control de daños es, no puedo modificar la realidad, pero sí puedo modificar la opinión pública a través de los medios de comunicación. Y eso es lo que está ocurriendo, porque quienes seguimos atendiendo mujeres diariamente, quienes seguimos acompañando mujeres diariamente, por eso he invitado varias veces al procurador que vaya como simulador encubierto a cualquier agencia, que se dé cuenta las dos o las tres horas que tienes que pasar para presentar una denuncia. Que una vez que estás ahí, la serie de preguntas tan absurdas que rompen no solamente con cualquier protocolo, con cualquier trabajo de un servidor público. Y que al final de esto, como ocurrió en esta chica que denuncia, digo, el caso de esta chica, porque su caso es público hoy, porque quien está denunciando es un actor público, pero el caso de esta chica da cuenta de lo que ocurre una semana después y no le han ofrecido nada. Ella no tiene idea, por lo que podemos leer en el cuerpo de la nota, no tiene idea qué pasó con su proceso. ¿Me escucharon? ¿No me escucharon? ¿Qué procede? ¿Qué no procede? Al haber una relación tan asimétrica, porque no solamente él es una figura pública, sino en su momento, por lo que ella refiere, le hizo saber una serie de amenazas, ¿qué garantías tiene ella? Me preocupa también esta cuestión que no estamos dimensionando. No es el caso nada más de ella. Es la realidad. No cambiaron las cosas. Lo que ocurre es que ya salió del discurso gubernamental, pero en la realidad sigue vigente. Mira, la realidad no puede ser tapada con la política de prensa más, digamos, intrusiva en los medios de comunicación para normar criterios editoriales. Lo que pasa es que sale de otro modo. Muchos medios no tocan a la agenda de la violencia por el lado de sus aspectos sociales, el género, no sé, la desigualdad. Pero ahí están las notas. Si tú agarras los periódicos de Guanajuato, están chorreando sangre. Y no es porque sean particularmente amarillistas, sino porque se producen tres o cuatro ejecuciones por semana, muchas de mujeres, ¿no? Y luego salen las explicaciones estas de que, bueno, pues es que andan metidas en el crimen organizado, como ha dicho el secretario de Gobierno. Entonces, Guanajuato se está tornando una realidad más violenta en todos los sentidos y perjudica en muchos aspectos. Pero parte de la violencia es este aspecto de la violencia de género. Parte es la delincuencia organizada, que tampoco está visibilizada en un concepto que te pudiera permitir ver un mapa de por qué están ocurriendo las cosas, por qué Celaya, por qué la zona azul, la jabajío, la franja con Michoacán, porque también sería preocupante. No vendería ese Guanajuato idílico donde quieren convertir hasta a la calle Miguel Alemán en zona turística, por donde todo quiere ser ligero, bonito, esta cultura light para hacer de Guanajuato el destino cultural de México. Y tú dices, a ver, no puedes vender a Guanajuato así cuando están pasando tantas estas cosas, cuando de pronto hasta las empresas manufactureras que tanto han costado al erario público de Guanajuato para establecerse en Guanajuato, se quejan de que les roban sus productos en los trenes, ¿no? Entonces hay una realidad violenta. Lo que no tenemos es ganas de analizar por qué y qué riesgos tienen. Yo completaría... Incluso creo que ni en zona franca acabamos de visualizar porque nos rebasa realmente la realidad. Yo completaría que incluso el medio que sea, incluso una franca, el que sea, está la saga, está la saga en estos temas. Por la información. Yo lo veo desde las redes sociales. O bien la denuncia de estos tipos, de este tema, la gravedad de estos mismos, uno la palpa cuando las redes sociales se vuelven proveedoras de información. Pasó con el caso Lucero. Los medios de comunicación entramos muy tarde, muy tarde al tema. Ella fue la que denunció en redes sociales valientemente, Lucero Salcedo, y de ahí fue como se catapultó su historia y como afortunadamente logró ser un emblema. Y hay otras historias como esta que se catapultan primero en un medio de comunicación y toman una dimensión en las redes sociales. Ese termómetro es en el que los medios de comunicación todavía estamos atrás, un poco atrás. Puede ser proponiendo algún contenido, puede ser también recibiendo alguno, pero lo que cabe resaltar es que ni medios ni redes sociales, los que están todavía muy atrasados y quienes no han podido visualizar son precisamente las autoridades, el círculo político, que finalmente han apalpado esto y tenemos hoy un punto de inflexión en el que volvemos a retomar lo mismo. En el que, bueno, nada más, en este camino en el que el gobierno dice avanzar quedan muchas víctimas. O sea, es un camino en el cual puedes observar casos de una Lupita, de una Patricia, de una X, puedes ponerle cualquier nombre, pero que van y denuncian que son víctimas de maltrato una y otra vez y hasta que la matan se vuelve nota y se vuelve polémica. O sea, creo que ese modo es operando y no puede continuar en el gobierno estatal. El procurador hizo una declaración esta semana que a mí me llamó mucho la atención, por no decirles que me asustó, porque desde el año prácticamente 2011 se viene señalando que las mujeres son asesinadas en su casa. Así, dicho así, las mujeres son asesinadas en su casa. Y es la primera declaración que veo donde él dice tenemos más del 80% de feminicidios resueltos y las mujeres son asesinadas en su casa. Caray, mal y tarde está reconociendo o está reflexionando por qué la importancia de hablar de violencia familiar, por qué la importancia de que sus unidades de atención a las mujeres entendieran la lógica de la violencia en las familias, por qué la importancia de que a las mujeres se les dieran medidas de seguridad cuando iban y denunciaban a su esposo, a su novio, a su expareja. Hasta ahorita lo está señalando. Esta declaración no la habíamos leído en los últimos años cuando era muy claro y se lo decíamos. Primero decía no hay feminicidios. Primero decía no hay y después decía el tema de la delincuencia organizada y hoy dice los feminicidios, el 80% son de mujeres asesinadas en casa. Ahora, probablemente no le toque a la Procuraduría de Justicia la consecuencia de este análisis que sería una política preventiva. Le correspondería informarle al gobernador. Tenemos este preocupante patrón. Aquí están las evidencias después de que hicimos nuestra chamba y aclaramos esto y esclarecimos los feminicidios que se presentaron este año. ¿Para qué otras áreas empezaran a moverse? Se van a gastar 2.500 millones de pesos en una cosa que le han llamado ambigua y genéricamente restauración del tejido social, o restablecimiento del tejido social. Bueno, una parte importante de eso está en lo familiar. No nos han dicho cuánto dinero de ese puede ir a políticas de prevención de la violencia, por ejemplo. ¿Y en general en qué se va a utilizar? Hasta la fecha nadie conoce proyectos concretos de esta restauración del tejido social, por lo que sea que eso signifique. Si se reduce al tema de la campaña de valores, me va a preocupar, porque si siguen constriñendo la violencia un tema de amor o de desamor, ¿qué grave? Sí, efectivamente no dimensionan ni se visualiza de esa manera. Se amplió mucho el tema y yo digo que podemos dejar para posterior ocasión la reflexión sobre lo que pasa en los municipios, que creo que ahí está la realidad esperando. Que no es muy diferente a lo del Estado y a las instituciones. Para no alargar demasiado el segmento de la mesa, aquí terminamos esta interlínea semanal, terminamos también las transmisiones de esta semana. Muchas gracias a Giovanna Rocha por acompañarnos. Esperamos verte más seguido por acá. Sí, aquí voy a estar, ya lo necesitaba. Fernando Velázquez y Javier Bravo también. Me despido para vernos el próximo lunes en punto de las 13 horas. Soy Arnoldo Collar. Gracias por acompañarnos.